Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango Y sentado me puse a pensar, los árboles tenemos que cuidar Notan muchas sombras, ellas limpian el aire, también son las casas de muchos animales Técnicas ardillas, lloran tucanes, flores, cubos y lindos tucanes Y me di cuenta, que importantes son los árboles, por eso los tenemos que cuidar Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango Y sentado me puse a pensar, en un colirí que me vino a saludar Bailan y cantando de flor en flor, son indispensables en la polinización Gracias a ellos hay flores de colores, y ricas frutas de todos los sabores Y me di cuenta, que importantes son los colirí, por eso los tenemos que cuidar Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango Sentado me puse a pensar, en un sapo que saltando me vino a saludar Me dicen feo, pero son importantes, y nuestros jardines nos ayudan bastante A veces los insectos pueden ser demasiado, que ellos son las comidas favoritas de los sapos Y entonces me di cuenta, que importantes son las ranas y los sapos Por eso los tenemos que cuidar Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango Pensando en todo lo que pude ver, a esta bonita conclusión llegué Árboles, loros, monos, flores, sapos Todos los seres en este planeta somos necesarios Todos tenemos una misión, una función De todos depende de que el planeta esté sano y salvo Todos somos necesarios Árboles, loros, monos, flores, sapos Todos somos necesarios Para cuidar la vida, para que el planeta esté sano y salvo Todos somos necesarios Árboles, loros, monos, flores, sapos Todos somos necesarios Para cuidar la vida, para que el planeta esté sano y salvo Todos somos necesarios